¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! Y acá trajimos algo para esta celebración muy especial ¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! Gracias a todos por el millón de suscriptores A mi primo que me trae mis cosas bonitas que me ayudan Y él se llama Alonso Ella Sofía y ella Norma La morenita es Norma, la blanca Sofía ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Tiene sabor a manzana Tengo pelitos ya nueve Bueno, gracias a Dios, los quiero mucho ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!